Bienvenidos a nuestro programa Guardianes del Agua Estatal. Yo soy el Rodin Manuel y hoy estaremos hablando del municipio de Delicias. El periodo vegetativo de la zona es de 232 días y podemos encontrar plantas como agaves, cactáceas, zacate, peyotes, entre otras. Delicias cuenta con 44 pozos que suministran agua a la ciudad, tanto a las zonas urbanas como a las rurales. Esta se extrae de los mantos acuíferos de la región y se recargan de filtraciones y escurrimientos, así como la presa Francisco Madero, Río Conchos y San Pedro. Uno de los principales problemas de luz y cuidado del agua son sus altos consumos y la falta de cultura del agua. Gracias por acompañarnos, yo soy el Rodin Manuel y nos vemos en el siguiente video.